La Secretaría de Bienestar Social viene realizando algunas campañas con las poblaciones del municipio. Hablamos con el psicólogo de esta dependencia y nos contó sobre una en particular dirigido a la población afro. Estuvimos trabajando desde la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Tuluá en un trabajo coordinado con la Coordinación de Comunidades Afro en una campaña que denominamos Ser Afro va más allá de un tono de piel, en donde incentivamos a que todas las personas que pertenecen a la comunidad afro comprendan que los afro van más allá de su color de piel. También trabajamos con ello todo el tema de la autoestima, el tema del autocuidado, el autoconcepto, la autoimagen y también para prevenir la discriminación por racismo. Esta campaña está llegando a los diferentes sectores del municipio. Estuvimos trabajando en la Comuna 7 de nuestro municipio para ser más exactos en el sector de Villa Liliana. Nos enfocamos en los jóvenes, personas entre los 14 y 28 años de edad. Estuvimos una muy buena acogida por parte de la comunidad. Trabajamos con alrededor de unos 40 jóvenes de nuestro municipio, hombres y mujeres y tuvieron una participación bastante activa. Ellos estuvieron muy interesados y entendieron y comprendieron que se deben sentir orgullosos de ser de la comunidad afro, afrocolombiana, afrotulueña y también que ellos puedan conocer un poco de su historia. A través de diversas estrategias y métodos, la administración local logra identificar este tipo de situaciones que se presentan en el territorio. Desde cada una de las dependencias estamos trabajando arduamente para lograr identificar precisamente esas necesidades propias de cada comunidad. Lo hacemos por medio de tamizajes, por medio de entrevistas, por medio de talleres en los que nosotros precisamente llegamos a cada comunidad y logramos identificar cuáles son esas necesidades propias que tienen ellos y asimismo nosotros poder llegar con toda la oferta institucional que requieren. Vamos a seguir llegando a cada uno de los sectores de todas las comunas que tiene nuestro municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural, alta, media y baja. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.